Echemos hoy un vistazo juntos a nuestro magazín semanal preferido sobre el mundo del automóvil. Lo siento mucho por el mundo de la prensa, las revistas visualizadas, pero claro, si tienes un satélite encima del tejado, encima de tu cabeza, tienes la suerte de hablar alemán, pues cada semana las grandes revistas alemanas, en colaboración con las grandes cadenas privadas, o no privadas, emiten sus magazins, pero lo que pasa es que en vez de leerlo lo ves, ¿no? Este caso es Automóvil, es un magazín semanal realizado en su momento con Automotospot, la mayor revista que conocemos del mundo del automóvil en Europa, también en España, por supuesto, el UIC y Motopressel, la conoce todo el mundo, lo que pasa es que en España no han sido capaces, no se han juntado, no han podido hacer un magazín realmente bien hecho, útil, para todos los que le muestran el coche, el mundo del automóvil, en Alemania desde hace años, ahora ya sí, se han independizado y este magazín ya no pone ahí abajo, como ven, Automotospots, lo han cambiado, ya es automóvil y lo hace la propia redacción de la cadena Vox. Y hoy tocaba hablar de un tema que en España es tan polémico como en Alemania, que es el tema de las campañas estas de shock, las campañas que nos dejan con la boca abierta, que nos asustan, con imágenes terribles de los accidentes, de lo que puede pasar si conduces mal, si no estás atento. Entonces aquí lo que se hace en este tipo de magazín es criticar las cosas, en España normalmente vemos las campañas y presentarlas, creo que el triario en España, cualquier triario, cuando hay una campaña del gobierno, de la DGT, de lo que sea, siempre van ahí los reporteros, como corderitos, como ovejitas, se sientan, sacan el micro, toman tres declaraciones de qué va la campaña, pero un reportero que critique la campaña, en algún magazín, por supuesto, en prime time, como esto, el domingo por la tarde, cuando la nación, cuando hace frío y niega, pues está delante de su plasma, de su LCD, con lo cual lo está viendo en gran cantidad, búsquenlo ustedes, busquen, comparen y si encuentran algo me lo ponen aquí debajo, ¿no? A ver si es fácil encontrar en España críticas de las campañas de la DGT. Ahora vamos a ver cómo se hace o cómo se realiza este tipo de crítica y sobre todo vamos a ver para qué sirve o no sirve este tipo de publicidad agresiva que nos asusta, ¿no? Que nos ponen imágenes, vuelvo a decir, terribles. Y vamos ya a callarnos y empezar. Fotos de gente que ha, ¿no? Fíjense, fotos de gente que, es decir, la típica noticia de alguien que ha fallecido, ¿no? El típico anuncio de fallecimiento y sin embargo con sonrisas, ¿no? Fíjense el contraste, ¿no? Esas son las... ¿Eh? Querían ir rápidamente el lema muy claro, ¿no? Gabi, Frank y... ¿Eh? Han fallecido y querían ir rápido a casa, ¿eh? Tenían prisa para llegar a casa en su coche, han fallecido, ya ven arriba el signo, ¿eh? Típico, ya le digo, un anuncio de fallecimiento en cualquier prensa diario y ahí está la sonrisa. Esa es una de las campañas de la DGT alemana de estos días, ¿no? De finales de 2008. Ahí está. Se pueden ver, 600 de ahora mismo, 600 de estas vallas se han puesto por parte del gobierno alemán. Es decir, la DGT, como les he dicho antes, en este caso el gobierno alemán, las ha puesto en las autopistas. Este tipo de publicidad totalmente, de gran sarcástica, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Mark, a Mark y Anja, que no han tenido en cuenta la fuerza del motor de su moto, ¿no? Es decir, no lo han tenido en cuenta y, bueno, han fallecido. Aquí tenemos a ver, a ver, el Verkehrssicherheitsrat. Es decir, el círculo alemán, la institución alemana para la seguridad vial. En España sería DGT y junto a una agencia de publicidad, como lo hacemos aquí también en nuestro país, pues se ha desarrollado esta campaña. Vamos a tratar de hablarles. Y es la primera vez que en Alemania se atreven con motivos drásticos, algo que ya en España desgraciadamente estábamos acostumbrados. La DGT ya lo lleva haciendo un tiempo, aunque de vez en cuando ha variado, ¿no? Los motivos ha variado, ha suavizado un poco. En Alemania al revés, eran siempre suaves, suaves, dice la voz en off, y ahora, en 2008, por primera vez, se han atrevido con motivos drásticos, duros, ¿eh? Chocantes. Sí, estos postes, esta policía exterior, se ha saltado de una pequeña frontera, ¿no? Reconoce aquí la representante de esta institución. Aquí tenemos la representante de la DGT, voy a decirles, es que es más fácil que decirles a ustedes, lo que realmente pone ahí. Entonces, bueno, dice que la agencia, a ver, perdón. Sí, el factor del choque, el shock, los alemanes ya saben, en marketing se utiliza el inglés, el factor shock, en España sería el factor de choque, pues se ha saltado por primera vez un límite. ¿No? Un límite. Así que el factor es bueno para aumentar la... Es decir, que tiene que llamar la atención, pero lo que no puede hacer es asustar a la gente de tal forma, o mejor dicho, hacer, crear el efecto de que la gente ya no quiera saber nada de esa campaña, no quiera tener nada que ver con esa campaña. Eso tampoco puede llevar. Tiene que tener interés de seguir mirando y de dedicarse a este tema. Es decir, tiene que quedar todavía el interés de las personas, de los unidos, en este caso, en Ciudadano, en seguir mirando estas campañas y querer saber más, ¿no? Al menos dedicarle, sí, un tiempo para ver qué pasa. Es decir, como les asuste y les espante, le den la espalda, no hemos conseguido el factor que queríamos, ¿no? El efecto, perdón, no el factor, no hemos decidido, no habíamos conseguido el efecto. Y hay fotos drásticas que encuentran la crítica. Y muchos, es decir, que hay críticas, estamos viendo que, según los reporteros, hemos escuchado la voz oficial, pero ahora vamos a ver un poquito la voz del consumidor. Y ahí parece que hay críticas, es decir, no todo el mundo está contento con esto, y sobre todo la gente se hace una pregunta, ¿esta gente de verdad ha muerto o no? Es la primera pregunta muy incómoda que te haces, ¿no? Viendo estas caras y pensando, por Dios, ¿eh? Ahí pone Ralf, Alex, Lea y Félix, ¿no? Cuatro personas, y pone abajo, iban demasiado rápido en una pista mojada, ¿no? En una carretera mojada. Y tú te preguntas, Dios mío, esta gente que sonríe con esas caras bonitas, ¿han muerto o no han muerto? Sí, ya te sientes mal. Y ya no un lisa, ahí vemos una pareja muy feliz, y el lema muy claro, iban demasiado, pero se metieron a demasiada velocidad en una curva. Las historias son historias reales, nos está explicando. Y las fotos se han reproducido, son ficticias, mejor dicho, perdón, son ficticias, teniendo en cuenta a todos los afectados, ¿no? Dice, es la voz oficial aquí de la DGT alemana que nos explica así esta campaña. Y una cosa que le decimos a los críticos de nuestra campaña es que justo las personas afectadas, las que han perdido un miembro de la familia, una persona cercana en uno de estos accidentes, justo estos, y son los que nos dicen, por fin, por fin hacéis la campaña que esperábamos, ¿no? Creo que quiere decir eso, a ver. Por fin estáis diciendo, querida DGT alemana, por fin estáis diciendo lo que realmente puede pasar. Esa es la respuesta oficial que nos está dando aquí sobre el feeling de las personas afectadas. Dice lo que en Alemania ya casi está superando la frontera, el límite del buen gusto, en otros países, dice, frente a otros países parece una nimiedad, una tontería, ¿no? Y estamos ya viendo otras campañas de otros países bastante más duras, sobre todo por las fotos, que ahí ya no hay caras sonrientes, de las alemanas, ¿no? Y también habrá que recordar las nuestras españolas, no sé si sale ahí alguna. Y ya estamos viendo el ejemplo de España, dice, en España y en Escocia, donde lógicamente el mal gusto, ahora esto es un comentario mío, reina por doquier, desgraciadamente, pensando en algunas cosas que tenemos que aguantar y ver aquí, y no hablo ya solo de publicidad, por supuesto, pero bueno, vamos a volver rápidamente a la campaña, dice, en España y en Escocia, y ahí le he interrumpido. No, en España y en Escocia quieren crear el shock, ¿no? Es decir, ahí con toda intención quieren que te sientas, eso, que tengas un shock. No sé cómo traducirlo. Y se enfrenta, en Escocia, en España, lo que se hace es, dice, se enfrenta al conductor con sangre y con las víctimas directamente, ¿no? Las víctimas de sus accidentes, ¿no? Y cómo han quedado. No, esta chica que es española, perdón, es que estoy viendo la foto, está horrible, tremenda. A ver, ¿qué pone ahí? Jacqueline, saborido, what's 20 years? Esto es Texas, ¿no? Pone Texas, así que esta campaña norteamericana es brutal, ¿no? La cara de la chica antes y después es tremenda. Madre mía, fíjense, es que la verdad es que hay que renunciar que esta imagen asusta. A ver. Bueno, y como dice la voz en off, lo que se quiere es bajar las cifras, ¿no? Lo que quieren estos países, sobre todo, asustando a sus ciudadanos que ven estas campañas, es bajar, ¿no? Bajar el número de víctimas. No, y en Europa, lo que 40.000 personas mueren cada año, es una cifra que es increíble, 40.000 personas mueren cada año en las carreteras europeas. 5.000 en Alemania. Y muchas veces el factor es la alta velocidad, ¿no? El factor determinante, ¿no? ¿Hasta dónde tienen que llegar las imágenes? ¿Hasta dónde, qué grado de nivel de fuerza, de dureza, de shock, tienen que llegar para que tengan un efecto en las personas que conducen, dice, ¿no? Y vamos a ver los cursos que hace la policía alemana con este tipo de imágenes en vídeo. Vamos a ver. Así que aquí tenemos, perdón, no policía, sino aquí tenemos a la escuela de conducción, ¿no? Al profesor y los alumnos, ¿no? Que están sacándose el carnet, o momentos, jóvenes, se juntan con él para ver vídeos, ¿no? Esta noche toca ver este tipo de vídeos. Vamos a ver. La cara, como vemos, que ahora es de, sí, afectadas, ¿no? Las miradas, las caras lo dicen todos, afectadas. Tras ver este accidente que mata a este niño inocente en su jardín ahí jugando a fútbol, como vemos, es que la chica mira a otro lado. Las imágenes son impactantes, hay que decirlo. La campaña, vemos, es británica o norteamericana. Never, como dicen, nunca tomes, nunca bebas y conduzcas, ¿no? El niño muerto por estar en su jardín, el pobre, con un balón en la mano. ¡Eso es lo mismo! ¡Es un balón en la mano! ¡Pede, claro! Never, ever, drink and drive, no! ¡Amón, un balón en la mano! ¡Pede, claro! ¡Amón, un balón en la mano! ¡Pede, claro! Son spots ficticios, ¿no? Se ve que vienen de esas campañas que decían antes tan duras de Escocia, ¿no? Decían, creo, ¿no? La metaña Escocia, por el motivo que acabamos de ver los coches, amarilla, y lo que dice la voz en off es que algunos chicos, son chicos alemanes que no están acostumbrados a ver este tipo de spots. En Alemania, hemos dicho antes, claramente no se están poniendo esas campañas tan duras todavía, al menos, o no se está haciendo eso, o no se quiere, y parece que están asustados, ¿no? Tras ver esto. Y eso que son imágenes ficticias, es que no está pasando eso por suerte de verdad en ese momento, ¿no? Pero dice que los niños parecen afectados, lo digo a los chicos. Fíjense, una chica incluso tiene que salir, ¿no? Los alemanes sabemos todo, son gente bastante sensible, en su mayoría, o al menos gran parte que conocemos, y esta chica tiene que levantarse, no aguanta ver esos espacios. Escoces británicos o escoceses, y tiene que salirse de la... Claro, estos chicos están aprendiendo a conducir, están ilusionados con el coche, y tener que ver imágenes como las que estamos viendo, pues te pueden quitar, yo diría, así de claro, todas las ganas, ¿no? Pero bueno, también te pueden enseñar, imagino, es la intención del profesor que les está poniendo esto. Pero la chica se sale. ¿Son demasiado fuertes estas películas? ¿Para que una chica, una alumna que está sacando su cana y tenga que salir? La pregunta que se hace, la voz en off, a ver si hay alguna respuesta. ¿Son las películas? ¿Son las películas demasiado fuertes? Bueno, yo creo que el filme, primero, es totalmente chocante. Me parece que es shock, shockante, ¿no? Shockante este spot que me han enseñado, me parece muy fuerte esta película. ¿Son las películas, primero, es totalmente chocante? Y yo creo que estos filmes son bastante realistas, y por eso también son genial. No, creo que son muy buenas estas películas porque es que están muy cerca de la realidad. Así que son, sí, creo que son muy buenas este tipo de spots o películas. No, y de esas son las películas super. Ya, man fliegt sich das einfach viel mehr ein, wenn man sowas sieht, als wenn man las erzählt, ¿richto? Sí, la es que se te queda mucho más, se te impregna mucho más en el cerebro, ¿no? En la mente, verlo que si te lo cuenta alguien. ¿No? Se te queda más marcado, perdón. Se te marca muchísimo más verlo que si lo tienes contado. A ver, perdón. ¿Qué si te dicen? No, y cuando te cuentan, por favor, le vas al espacio, tienes que tener cuidado las que piensas, venga, hombre, no me cuentes lo mismo siempre. Pero esto sí, eso te queda marcado, dice la chica. Sí, no se te olvide hasta tan pronto, ¿no? Y eso, lógicamente, pues te puede, sí, te puede marcar en tu forma de conducción. Así que parece que la reacción bastante positiva, como vemos. Bueno, está, el propio profesor, ahí tenemos, está sorprendido sobre las reacciones tan fuertes de sus alumnos. Bueno, es curioso que los afectados estaban algunos, ¿no? Algunos de mis alumnos, ¿no? Hemos visto a la chica antes salir, dice, yo había pensado que a lo mejor algunos dicen, no, hombre, esto lo vemos todos los días en las películas de acción, en las noticias, es decir, este tipo de accidentes lo conocemos ya, ¿no? Pero, sin embargo, estaban muy afectados, dice, ¿no? Me llamó la atención. Y el propio profesor, el profesor de... ...con opción, pues cree, cree en la utilidad de este tipo de películas. Estoy seguro que mañana, cuando vayan al colegio, también hablarán de esto. Sí, sí, será tema de conversación cuando estén ahí en el descanso, entre ellos los jóvenes, y comentarán este tema, estas películas que han visto hoy. Y si eso se repite, y se empieza a hablar de esto en el colegio, me puedo imaginar que algún que otro accidente, pues vamos a tener, espero que, o me puedo, sí, me puedo imaginar que tendremos algún que otro accidente menos en las carreteras nuestras. Y nosotros hacemos el test, vamos a hacer el test con esta campaña, en una gaseñera, ¿no? Antiguo, en un, sí, en un parking de estos de autopista, ¿no? En la gente, un área de descanso. ¿No? Vamos a hacer el test, hasta dónde pueden, qué fuerzas pueden tener estos motivos para prevenir accidentes, ¿no? Déjenos hacer la prueba, ¿no? Que es lo que hacen normalmente este tipo de magazines semanales alemanes, que gusta salir a la calle y hacer la prueba con el propio consumidor, ciudadano, ¿no? Así que lo primero que hacemos es enseñarles a los conductores que hayan parado un momento, pues un poquito la campaña actual, la campaña actual, desde finales de 2008, de la DGT alemana. Vamos a ver su relación ante esa campaña. Sí, una cruz siempre llama la atención, que cada momento puede haberse acabado la vida, con lo cual sí, sí le pega. Sí, está bien, sí, me parece bien. Sí, si fuese amigos me parecía horrible. Bueno, te dicen lo que pasa. Muy vayas despacio. Y ahora, ahora vamos a enseñarles las campañas escocesas y alemanas, ¿no? Que hemos dicho antes que son campañas con policía de empresa, policía exterior, muy, mucho más agresiva. A ver lo que piensan aquí nuestros ciudadanos alemanes de estos, ¿no? Conductores alemanes. Y que estamos viendo aquí ya personas que de verdad realmente han tenido esos accidentes, ¿no? Ya no estamos hablando de nada ficticio. Ya la realidad. Sí, esto me echa más para atrás, dice. Esto sí, esta campaña me... Sí, me da algo, ¿no? Es que no sé traducir absturso, me echar para atrás, ¿no? No, con la sangre. Bueno, bueno, esto es muy... No, esto supera, supera lo que hemos dicho antes, ¿no? El buen gusto supera una frontera, vamos a decirlo así de otra forma, supera la frontera ya de lo que puede aceptar, dice, ¿no? No le hace gracia, está claro. No lo aceptan. No, entonces, un par de tecadrón líneas. No, esto no. Esto me parece demasiado, ¿no? Si ya en la televisión estamos diciendo que hay demasiada violencia y hay que intentar, ¿no? Creo que la... ¿Cómo es? La línea esta de conducta de las televisiones de infantil, ¿no? De no poner demasiada violencia por la tarde, dice. Y encima me vas a poner en autopista estas imágenes que me estás enseñando. Esto ya es demasiado, dice. Esto ya superamos los límites, ¿no? Esto no, por favor. Es decir, que sí, la campaña alemana que estamos viendo, dura pero más suave, sí. Tiene la afirmación del conductor, al menos alemán, con la que se está haciendo el test. Lógicamente, un programa alemán no va a hacer ahora mismo con otros. Aceptación de esa campaña perfecta y desgraciadamente la española y su... Y, perdón, española y... Y campaña española y escocesa, pues no tanto, ¿no? No, parece que los alemanes dicen, han dado con el tono. Es decir, parece que esta campaña ha dado con el tono. Que el ciudadano conductor acepta. Y... Y le parece interesante. Bueno. Y esto ya es un clarísimo aviso a la DGT española. Dice, no hace falta ser cada vez más duros, cada vez más brutales, cada vez más fuertes. No hace falta, dice la DGT alemana, que de algo sabrá. Creo que Alemania es uno de los países líderes en cuanto a seguridad vial, prevención, etc. A pesar de que no siempre hay límites de velocidad. También es un dato curioso. Y aquí nos está diciendo un clarísimo... Una clarísima, yo diría, manifestación en contra de nuestra querida DGT. Que, lógicamente, se cree que lo sabe todo muy bien. Porque somos muchos ciudadanos y los conductores que no estamos muy de acuerdo. Ya no hablo de la campaña, sino de muchas otras medidas. Que la DGT española está en los últimos años efectuando y que nos parece que no. Y bueno, y está bien que aquí lo diga una representante de un país tan solvente y tan serio para nosotros y tan aceptado como es Alemania. Y que diga que no hace falta ser cada vez más duros en las campañas, más sangrientos, más brutales. No hace falta. Ya nos va a decir por qué. Vamos a escucharla. No hay que hacerlo de una forma tan drástica. Hay que mantener ese equilibrio para que el espectador de esas campañas no empiece a... Como se dice, cuando ya algo ya te resbala. Espera. No seas indiferente. No crear indiferencia. Es lo peligroso. Creo que lo hemos escuchado antes y lo dice ahora muy claramente. Y es que llega un momento que creas indiferencia y entonces tu campaña ya no sirve para nada. Es decir, no llegues a ese límite. No traspases el límite. Y parece que las campañas que hemos visto tan duras, estas últimas, de Escocia y de nuestro país, pues llegan, pueden haber hecho eso, ¿no? Pueden haber efectuado eso y entonces al final ya no sirvan para mucho. En fin, dice la afirmación es buena, pero la pregunta es si el mensaje llega a las personas adecuadas, ¿no? Bueno, hemos visto que la gente estaba de acuerdo con estas imágenes, ¿no? La gente le ha preguntado en ese test pequeño que ha hecho este team, estos reporteros, pero ¿habrá llegado el mensaje a los que van a esas velocidades o a los que no tienen en cuenta a los demás conductores, no? Esa es la pregunta que también se ha hecho ya criticando la propia campaña y criticando todo este tipo de campañas publicitarias, esa pregunta última que se han hecho reporteros, ¿no? ¿Llegará este mensaje a los que tiene que llegar? Y ahí se ha quedado la cosa. Creo que también interesante ese punto de vista y bien crítico como tiene que ser. Y me extraña que con las campañas que tenemos en España lo único que sepamos es hablar un poquito por encima, de qué si tal, no sé qué, pero sin realmente llegar a profundizar un poco el tema, a hacer algún tipo de pruebas con gente, han visto ustedes aquí varios escenarios, es decir, está currado, creo que un magazine, un reportaje tiene que estar currado en varios escenarios, con varios puntos de vista, varias voces. Es la única forma, y como yo, nosotros como espectadores nos saquemos una conclusión, ¿no? Pero si nos pones ahí a tres gandules en, perdón, otra vez por la palabra, a tres tertulianos, hablando siempre de mil cosas y también de esto, no sé, o nos mandes un reportero, un becario, que haga tres preguntas idiotas y estúpidas como suelen hacerlas, perdonen de nuevo, en, 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 yo he estado, yo he estado, en nuestro marketing y tú hemos estado, como reporteros que somos, o periodistas, en las, en las presentaciones de la DGT, que por supuesto ya no vamos, ¿eh? Porque para que me pongan ahí en presentación y luego preguntes algo y te miren los demás con cara de tontos y encima no te contestan a nada, es que no vas, ¿no? De hecho, ya ven, los reporteros alemanes sí se han sentado en, pero no en una rueda de prensa, sino que se han sentado en privado con la portavoz que, por lo menos, ha hablado bastante clara, ¿no? Pero luego miren cómo han sacado muchos más ejemplos y han trabajado un poco más, ¿no? Que es solo mandar a un becario a preguntarles tres declaraciones, que es la televisión que estamos viendo en este país, ¿no? El reportaje, ¿no? Tres declaraciones de fulanita, tal, y ya está hecho el tema. Y luego lo metemos en las noticias para ver quién lo ve. Pues no. Así no se hacen las cosas. En fin, ya parece que acaba el tema. Es un magazine de hora y media con un montón de temas interesantes siempre tocando el mundo del motor. Cada domingo lo pueden ver en Vox o pueden ver los vídeos como han visto en Vox.de para que vean que ya no hace falta satélite, ya no hace falta... Hoy en día la televisión tiene que ser global, es decir, que cualquier ciudadano alemán o que hable alemán en todo el mundo tenga el mismo derecho que uno que está sentado en Berlín viendo esto, ¿eh? Ojalá que también algún día nuestras televisiones aprendan a que hay que ser más globales y que hay que subir toda la programación, toda la programación interesante a Internet para que tú puedas ver esos programas en diferido, cuando tú quieras, en tu portátil, donde quieras, en cualquier parte del mundo, ¿eh? Lo que están haciendo es la tendencia que estamos viendo clarísimamente y ustedes han sido testigos, ¿eh? Varias veces se han salido abajo de la franja, aquí pueden ver todos los vídeos y espero que esto también algún día lo aprendan bien aquí, ¿eh? Y si no quieren, pues bueno, pues seguiremos haciendo más cosas de estas y algún día estarán forzados a aprender, no les va a quedar otra. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, espero les haya parecido interesantes. Un saludo y hasta la próxima.